¡Hola chavales! Hoy en Pokémon os traigo el siguiente episodio y nos quedamos por la boutique. Y ahora pues... Vamos a ir por aquí. Mirad, vamos a ir al centro Pokémon, aunque no hemos llegado a luchar. Mirad, otra insignia. A ver si nos explican qué es. ¡Hola! Yo soy el Capitán Liam. Como ves, acabo de pegar aquí una de estas maravillosas dominsignias. ¿Dominsignia? A ver, que nos explique qué es esto. Así es. Recoger las dominsignias durante el recorrido insular es una forma muy práctica de saber cuánto has avanzado. Se podría decir que son como una pequeña guía para los que afrontan este desafío. Guay, me gusta, me gusta. Así tienes que estar con el juego y dándole más energía. Pero tengo que estar bien alerta. Por lo visto, cierto grupo de bribones, conocido como Team School, no tiene nada mejor que hacer que dedicarse a incordiar a los participantes en el recorrido insular y despegar las dominsignias. ¡Qué cabrones! Procuraré estar atento para evitar que hagan de las suyas. Me acabo de enterar de que ahora mismo están armando jaleo por aquí, así que será mejor que vaya a investigar. Te dejo, Pokémon Show. Espero que logres encontrar las dominsignias y que aumentes tu colección. ¿Ahora la podré coger? Perfecto. Pues antes de ir aquí vamos a recoger la otra, no se nos vaya a olvidar. ¿Dónde estaba? ¿Más abajo? Sí, donde la putin? Aquí. Esta mujer no me acuerdo si nos daba. Correcto, sí que nos daba algo. Pañuelos era. Que nos va a venir muy bien. Ahora miraremos en la bolsa un poco más adelante. Si podemos dar algún que otro objeto a algún que otro Pokémon. Esta mujer que mira a la nada, a ver. No, no nos da nada. Vamos a entrar al centro Pokémon a ver si hay algo o nos pueden dar algo. Este chico que hace aquí. Otro obsequio. Bueno, nos da una sana bol, eso sí que está bien. Con que me den bal, si no me tenga que estar gastando el dinero, es suficiente. Que ya me lo gastan ropa. Y el sombrero este, pues bueno, dentro de lo que cabe está guay, pero yo quiero una gorra, tío. A ver, este hombre. Ah, este es el señor quita movimientos. Ok. Vale, pues nada, vamos directamente a donde nos dice el mapa. Mmm, ¿y esta cómo accedo? Ah, por la parte de atrás, vale. Una mala asada para tu Pokémon y se pondrá como unas castañuelas. Un Pokémon alegre combate con más energía. Es que claro, con lo monos que son los Pokémon, ¿cómo no consentirlos con alguna mala asada? Eh, pringados. Ni hola ni al hola. Los del Team School somos así de chulos. Hostia, es que... A mí es que me hacen mucha gracia estos tíos. Hablan rimando todo el rato y no sé, me hace mucha gracia. Os proponemos un trato bien guapo. Nosotros nos agenciamos vuestras insignias del recorrido insular y vosotros os quedáis con un palmo de narices. Así que soy del Team School, ¿eh? Lo único que hacéis es dedicaros a quitarle los Pokémon a los demás. Robar dominsignias e incordiar a todos los que están haciendo el recorrido insular. Chitón. Aquí los mendas del recorrido ese nos respatea. Y la peña lo que hace, la odiamos que no veas. Venga, vamos a darle cerita de la buena. Pokémon, estos tres tipos del Team School son abusones, que no dejan en paz a nadie. Se merecen un buen escarmiento. Vamos a pegarles. Vale, este para mí. Me lo pido. A ver qué nos lleva. Que así le dan un poco de chispa a lo que viene a ser el juego, porque es que si no... No tendría humor. ¡Un Zubat! ¡Cuánto tiempo sin ver a Zubat! Poderoso. Pero en verdad a mí me gusta Crobat. Vale, Elite, hazte las tuyas. Ascuas debería dejarlo en rojo. Pero... Sufid que yo, vale. Me ha impresionado mucho tu ataque. Es impresionante. Muere, muere. Ahora. 69. ¡Perfecto! Ahora sube nivel. Vale, casi 300 de dinero. Prácticamente lo que nos han costado los calcetines. La leche. En vez de ganar por tento, he perdido por tonto. Es que me maté, tío. Vámonos, tronco. Si alguien nos pregunta qué ha pasado, nos haremos los longuis. Total, ¿quién quiere esas insignias tan cutres? No son menos útiles que un cenicero de moto. Qué maestro. Es que son los maestros. Estos del Team School están la mar de ociosos. ¿Se piensan que van a completar su propio recorrido insular estorbando a la gente que lo está haciendo o qué? Acabo de pasarme por el puerto para gritar a pleno pulmón, te ganaré ya yo. Aunque desde el máximo, me he quedado a gusto. Je. Ahora voy a dar una vuelta a ver si encuentro a Dominsignias por ahí. Hasta luego. Yo pensaba que nos iba a invitar a unas malas hadas. Verte combatir contra el Team School ha sido todo un espectáculo. Tus Pokémon y tú habéis desenvuelto de maravilla. Como agradecimiento por echar a esos gamberros deja que cura tus Pokémon. Esos que... Quiere combatir. Me llamaste mucho la atención en la escuela de entrenadores. Kukui tiene un buen ojo para los entrenadores Pokémon, la verdad. Conseguiste vencer a la directora de la escuela sin despeinarte. Una impecable demostración de coordinación con tus Pokémon. ¿Me permites que compruebe por mí mismo si estás preparado o no para afrontar mi prueba? Por supuesto, vamos a luchar contra este chico. A ver que nos afronta la batalla. Pues presta mucha atención al magnífico equipo Pokémon del Capitán Liam. Ya os digo, yo hace un montonazo de tiempo que no me pasó el juego. Y por lo tanto no me acuerdo del equipo. Ni me he spoileado, ni sé nada del juego. Por eso prácticamente era mi principal idea de subirlo capítulo a capítulo a YouTube. Ahora lo que me falta es encontrar un horario para subir todos los días uno o dos vídeos. Y luego ya empezaré a subir vídeos directos, ya haré algún reparto de Pokémon, sorteos y etc. A ver, nos saca un Yungos Pokémon de tipo normal. Vamos a empezar con el señor Asquaz. Vale. Como no vamos a hacer nada. Vamos a cambiar. Y vamos a meter a Staiyo. Vale, nos baja la defensa a un nivel. Nosotros vamos a por el Impact Trueno. Persecución que nos va a quitar. Bueno, claro, con la defensa bajada nos ha quitado muchísimo. Bueno, va a volver a tocar a cambiar. Roca. Roca. Pues ahora nos mata. Bien jugado por su parte. Ahora sí que tenemos que sacar al señor The Chick. Vamos a meterle Mordisco. Y aquí a ver si le hacemos retroceder. Nada, no hacemos retroceder. Hostia, nos está pegando buenas tortas, en verdad, con el señor Persecución, ¿eh? Vamos, un poco de hacks para nosotros. Usa poción. Toma, pues mira, te comes la poción por donde yo te diga. Vamos. No. Se queda en rojo, se queda en rojo, va. Joder. Ahora crítico para él, ¿eh? No te recuperes. Vale, perfecto. Nos ha tocado bastante la moral este tío. Ha hecho perder un Pokémon. No hay Pokémon que más odie que esta basura que va a salir ahora al terreno de combate. No sé los movimientos que puede tener. Veremos a ver. Por favor, que no tenga veleta. Porque, vamos. Me da algo al corazón. Bueno, pistola agua, ¿sabes? Hasta luego. Vamos. Un poco de suerte, por favor. Pistola agua al nivel 11. Nos mata... Pues voy a utilizar otra poción. Que me tire otro pistola agua si quiere. ¡Qué cabrón, tío! Y se mete la cura total para recuperarse la quemadura. Bueno, dentro de lo que cabe... Es que, claro... Pistola agua es que nos destroza, tío. Ahora es Chuhit que yo, prácticamente. No, nada. Ya no lo quemo, tío. ¿Cambiar a Inkai? No, cambiar a Hara sería perderlo. Pero es que no podemos hacer otra. Ah, pues... Nos quita prácticamente la basura. A ver, ahora aquí decidimos. Restricción. Sí, vamos a meterlo y que poco a poco le vaya quitando vida. Vale, muy bien, Hara. Vale. Perfecto. Vale, poción. Nos recuperamos a Pokémansho, que es que nos va a dar la partida. El que mejor aguantaba era Hara. El único problema es que utiliza otra poción, pero ya ha utilizado una en el primer Pokémon. Por lo tanto, dudo que la utilice. Aparte que ha utilizado otra cura total, ¿sabes? ¿Cuál es el problema? Vamos a tirar a dañazo esta vez, a ver. Que cada vez nos hace más daño, ¿eh? Nos vamos a quedar sin pociones. Han... Han... Han puesto más difícil el juego. O vamos, o al elegirme yo al ítem estoy teniendo más dificultad a la hora de esa vez, pero... ¡Fua! Ahora es... Que el problema es que... 20 PS lo recupero full vida. Pero claro... Tomo el riesgo a... Vamos a rezar para que este pistola agua... No nos mate... Y nos deje con 1 o 2 de vida. Vamos, perfecto. Perfectísimo. Vale. Ahora... Eh... Podemos utilizar una poción más. Que nos dejaría... Con 21... Sí, otra poción en... En el ítem. Eh... Su siguiente pistola agua debería dejarnos con 2 PS. O con 3. Vale, con 5. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Que él sigue siendo más rápido. Cambiar es una tontería. Es que como tenga un crítico después me va a hacer gastarme todas las pociones. Vale. Y si tiene un golpe crítico, pues lógicamente... Yo ataques no puedo hacer mucho. Vale. Cambiar no voy a cambiar. Porque lo quiero fresco el techique para poder hacerle algo. Nada, que nos mate. Ahora ha cambiado de ataque. Ahora que podía haber tirado un poción y recuperarme más vida, ha tirado placaje. Yo creo que sí que lo mato o me mordisco. Creo que sí. Pero no estoy seguro. Y... Creo que me mata el de pistola agua, eh. Ah, pues no, eh. ¿Cómo aguanta? Vamos. Nada, más que nada para asegurar. Porque no estaba muy, muy, muy seguro. Ahora se lleva toda la experiencia de chicos. Vale. Aullido. Sí, podemos enseñarte aullido. Nada, nada. No se lo vamos a enseñar. No vamos a utilizarlo. Va a tener que dar ahí el movimiento para nada. Bueno, pues nos ha costado un riñón y medio... Matar a este hombre, eh. Eres un entrenador, o debería decir, sois un equipo muy interesante. Depende de lo que tú quieras. Espero verte sin falta en la cueva Sotobosque para afrontar mi prueba. Tendrás que tomar la ruta 2 para llegar. Si no conoces el camino, consulta tu Rotomdex. Alola, pues hasta pronto. Sotobosque. Interesante. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Aparte de coger la insignia esta. Perfectísimo. Hace un sonido un poco raro al cogerla, pero es curioso. ¿Por qué doy la vuelta? Pudiendo coger el atajo. Porque me puedo meter por las hierbas y no me interesa que me salga un Pokémon ahora. Prácticamente porque tengo al equipo destrozado. O sea, el equipo está llorando. El Yungos con persecución que nos ha hecho la trama al Staiow. El señor Magnemite. Y luego el maldito Smirgel que le he tenido... Menos mal que ese Smirgel no lleva veleta, ¿eh? Menos mal. Si no es que ya lloro yo, lloras tú, llora todo el mundo. Bueno, pues vamos por aquí, que es donde nos está diciendo... ¡Pokemanso! ¡Lilías! Te habrás dado cuenta de que soy algo indecisa. No soy capaz ni de elegir mi vestuario con que imagínate el camino a seguir. Será por eso que siempre me pierdo. Te diriges a la cueva Sotobosque a hacer tu primera prueba, ¿verdad? Una vez leí un libro antiguo que decía que las pruebas eran antes como un viaje... Vale, le he dado muy rápido y no lo he podido leer. Quien hacía el recorrido insular probaba su fuerza en combate contra el espíritu guardián. He oído que Tapu Koko vino a Pueblo Lili porque le gustan los combates Pokémon. Quizás si te encontraras con Tapu Koko a lo mejor podríamos averiguar por qué nos ayudó a ti y a Nibulilla. Toma, esto es para ti. Este objeto se llama Revivir y lo puedes usar para que un Pokémon debilitado se reponga y recupere un poco las fuerzas. ¡Oh! No nos ha dado uno, nos ha dado tres. Perfecto. ¡Pokemancho! ¡Pokemancho! ¡Mucha suerte con tu prueba! Quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. Vale. A ver, ¿por aquí qué hay? El Caudan está ahí. Sí, va. Ya está, Pokémonso. Más tranquilo que un Snorlax recién comido. ¿Por qué no lo acarices otro poco? Al final acabará cogiéndote, cariño. La nariz, va. Parece que no le hace ni Funi-Fa. Pero este de qué va. Por las patas delanteras. Me cago en la mar. Vale. Los cuernos sí, ¿eh? Como te gusta a ti algo firme. Qué contento está el canalla. Estoy seguro de que puede notar lo mucho que te gustan los Pokémon. Es más, diría que Tauros está en su uso como... En su uso por emprender su propio recorrido insular. ¡Oh! ¡Ho, ho, ho! ¡Hala! Toma por salvo. ¿Quieres jugar al Pilla-Pilla? No creas que puedes ganar contra este viejo. ¡Caguna! Pues vamos a ver. ¡Ruta 2! Anda, con cuidado si vais a moverse la hierba alta de la ruta 2. Algunos Pokémon se ocultan y atacan a los entrenadores que se encuentran en la aventura de ellos. Y a veces también dejan caer objetos después de los combates. Así que, ¡atento! Muchas gracias. Yo primero voy a combatir. Estás haciendo el recorrido insular, ¿verdad? Pues a ver si puedes superar esta prueba. Batir a todo a una modelo como yo. ¡Sí, vamos! ¡Modelo tú! Lo que nos faltaba por él, chavales. ¡Modelo! ¡Modelo Adriana! ¡Kutiefi! Nos ha tocado la pulga esta voladora de bicho. Mira, va a ser muy difícil ganar este combate. Solo tengo que darle a luchar y a ascuas. No hace falta más. ¡Madre mía, por favor! Ay, ¿por qué no lo mata? Y encima me mete paralizador y acierta. Espérate que aún me paralizaré en este turno. Viento Férico. Toma dolor. A pesar de que no es muy eficaz, me ha quitado bastante. 3 PS, me ha quitado. A tu casa. Vale, ya tenemos a Pokémon que está a nivel 13. Perfecto. Mosqueate, sí. Pero la desgracia me ha hecho paralizarme a mi Pokémon. Para ver un poco la cinemática de cómo sale el Pokémon que se te acerca y tal. ¡Econs! Eh, pues... Es que Pokémon de tipo veneno, si me meto a alguien de veneno en el equipo... Buah, tiene intimidación. Es que Cams me gusta, pero no para quedarme en el equipo. Pues voy a intentar matarlo con Magnemite. Así subimos un poco de nivel al Magnemite. Y ya dejamos aquí el capítulo. Malicioso que nos utiliza. Pero Econs me gusta. Si hago directo de Sinis o algo por el estilo, intentaré capturar... Los Pokémon que me digáis. A pondré una encuesta por Twitter o por aquí en los comentarios. Podéis decirme... Cuando ya me pase el juego. Haré directo para las capturas de Sinis. Madre mía, qué día real hemos quitado, por favor. Vale, va a ser que... Que no vamos a poder subir a Magnemite. Porque nos está haciendo demasiado daño. Lo cambiamos. De Chik sale a la lucha. Mordisco. Ahora te voy a mordisquear yo. Pero todo el culo, ya verás. Bueno, aunque no tiene prácticamente culo este Econs. Vamos, mira cómo retrocede ahora. Desgracia. Venga, otro retroceso. No. ¡Guau! Mola. Como sale pilotazo venenoso, ¿no? Está chulo. Perfecto. Hemos subido a Magnemite al nivel de nivel. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Así que espero que os haya gustado el capítulo. Y en el siguiente ya nos pasaremos lo que viene a ser la ruta 2. Lucharemos contra los entrenadores. Y a ver si se une alguien más al equipo. O por el contrario, decido dejarlo en la caja. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.